Me quedé esperando ese abrazo en la madrugada Me quedé esperando ese beso en la mañana Me quedé esperando esa vida que me prometiste Me quedé esperando que no me fallaras, eso me dijiste Soy un tonto, lo sé, un estúpido, lo sé Quise buscar en otros labios lo que en ti tenía, manos llenas Sé que me va a doler, sé que voy a sufrir Sé que voy a pagar con creces lo que hoy te estoy haciendo a ti Te dejo libre, me alejo de ti Hoy acepto mi error, no vale la pena el estar con alguien que no valora tu amor Te dejo libre, me alejo de ti Hoy acepto mi error, no vale la pena el estar con alguien como yo Con alguien que solo ofrece el dolor Te dejo libre, me alejo de ti Hoy acepto mi error, no vale la pena el estar con alguien que no valora tu amor Te dejo libre, me alejo de ti Hoy acepto mi error, no vale la pena el estar con alguien como yo Con alguien que solo ofrece el dolor Hoy acepto mi error, me alejo de ti Hoy acepto mi error, no vale la pena el amor Gracias.